saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz acá les voy a presentar la forma en que desarrolle el cuarto de los diseños que les he mostrado como les he dicho en los vídeos anteriores bueno esto es una competencia estos son diseños que se presentan en una competencia que organiza Tutoltobi y bueno vamos a ver cómo lo hice nos damos cuenta aquí que la tolerancia la forma de expresar aquí la respuesta es sin decimales y que no hay tolerancia esto la densidad de 7.800 kilogramos por metros cúbicos y bueno vamos a ver cómo hacemos esto aquí tenemos la versión y la revisión de eficaz que estoy usando y el diseño bueno como se los acabo de mostrar es este de acá aquí les voy a le voy a decir cuál fue mi estrategia aquí nos damos cuenta de que esto tiene aquí un plano de simetría fíjense aquí lo señalan también y bueno yo lo que voy a hacer lo siguiente voy a como hice la vez pasada aprovechando la simetría voy a hacer solamente una de las dos partes que sale cuando dividimos la pieza según el plano de simetría bueno aquí voy a hacer tres croquis y con estos tres croquis voy a hacer la pieza uno de los croquis va a ser justamente esta vista de acá en mi caso la llamé superior esta vista de acá que la llamé derecha y esta vista que es normal esta vista de acá está según un cualquiera de estas líneas perpendicular a cualquiera de estas líneas que está por acá entonces que voy a hacer bueno voy a una vez que haga esto esto lo voy a hacer para hacer un barrido aditivo que me crearía la pieza la parte desde acá hasta acá pero por supuesto esto va a ser vamos a tener un borde rectangular y luego con esta vista de acá entonces le voy a quitar el exceso vamos a ver ahora cómo fue que hice esto en concreto bueno como vimos 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 en un vídeo anterior por acá está el enlace primero bueno coloque las imágenes que me van a servir de apoyo y entonces bueno aquí están vamos a colocar esta aquí está aquí está esta sería la que llamé superior y la otra la frontera la superior y ésta fíjense que aquí está sería la vista que llamé derecha este bien y ésta este bueno la parte a esta otra esta otra vista que va a ser esta no lo voy a mostrar todavía bueno vamos a ver primero el croquis este fíjense allí no dice todo lo que estaba pero sí bastante casi todo este vamos a ver aquí el croquis bueno el croquis ya está listo allí vamos a ver lo que pasa es que casi que no se ve vamos a ocultar acá y esto es lo que lo que tengo esto con esta parte lo voy a hacer una revolución y después voy a quitarle algunas partes vamos a ver cómo fue lo que hice con esta parte de acá es más no primero vamos a ver la vista superior también aquí está y de la vista superior solamente ocupo esto vamos a colocarlo acá solamente esta parte va a ser lo que voy a usar de la vista superior más nada bueno vámonos a la vista derecha y como les decía escojo esta parte y hago una revolución vamos vamos aquí un momento con esta parte un subsay binder y luego una revolución esta es la primera parte y ahora vamos a ver desde arriba de la parte superior le voy a quitar la parte que no me interesa mucho que no me interesa por el momento sino esta parte de acá bueno esta parte es la que le voy a quitar creo entonces un subsay binder de esta lo que pasa es que los cortes son distintos y le hago un bolsillo allí y obtengo esto y luego aquí me hace falta vamos a verla hacer otro subsay binder de esta parte pero esto no le voy a hacer un bolsillo sino una un barrio sustractivo y luego vamos a ver aquí porque lo hice así vamos a colocar aquí la parte derecha damos esto acá y lo que quiero es hacer el barrio sustractivo de esta parte si de acuerdo a este croquis esta croquis no esta línea de acá si fíjense que de acá acá desde desde este punto hasta este punto está el espesor de esto pero me voy a mover por acá está bien y eso me lleva vamos a ver acá vamos a ocultar esto y obtengo entonces esta parte fíjense la forma que tiene y aquí en esta parte ahora lo que voy a hacer es utilizar esta parte primera si de la parte que es normal fíjense que este croquis es normal a esta línea entonces selecciono esto y creo un subsay binder y luego esto utilizo vamos a utilizar vamos a ocultar acá utilizo esa línea que debo alargarla un poco para que pueda pegar la parte que va a quedar abajo aquí de acá entonces bueno con eso hago el barrido auditivo y obtengo esta parte bueno una vez hecho esto voy a hacer la parte del lado vamos a ver a que me refiero con un lado con esta parte fíjense ahí está ahí está el croquis entonces voy a extruir desde acá hasta lo que me indica esta parte de allí vamos a ocultar aquí para tener mejor vista entonces bueno sería desde allá vamos a mostrar en esta la vista esta de acá sería desde aquí hasta aquí justo hasta acá está bien entonces una vez que hago ese barrido obtengo esto y es lo que le decía que aquí queda esto es rectangular y lo que me toca luego de esto es quitarle el exceso de acuerdo al diseño quitarle esta parte de acá y quitarle esto que corresponde a un agujero así entonces fíjense lo que voy a hacer acá ok momento aquí con esto entonces lo que voy a hacer es esto voy a seleccionar esta parte y esto y esto y con eso hago un subsay binder que sería esto que sería esto y ahora lo anterior si fíjense cómo está allí ahora le voy a quitar hacer un pocket allí y obtengo la parte que quiero si ya está casi listo bueno ahora hacemos una reflexión de esta pieza según el plano en este caso es YZ y aquí tenemos entonces nuestro diseño ya terminado ok bueno eso es lo que respecta al diseño sin embargo en esta competencia piden la masa del cuerpo dada la densidad entonces calculamos esto yo voy a volver yo les voy a presentar aquí la forma que lo hice como les he comentado antes hay macros por allí por cierto hay una de un compañero del grupo de telegram que funciona bien a mí me gusta así bueno es una alternativa entonces vamos a ver acá la data y fíjense que la densidad vamos a colocarla aquí la densidad es 7.800 como lo exige la el problema y aquí el volumen lo calculamos como veamos la pasada punto shape punto volumen entonces ahí está y la masa simplemente se calcula multiplicando la densidad por el volumen fíjense que aquí tenemos 408,097 y la forma de la solución que pide acá es sin decimales entonces podemos eliminar esta parte redondeando inclusive redondeando bueno aquí esto va a quedar 408 que coincide con la respuesta que debe obtenerse bueno eso es lo que les tenía si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y a que hagan comentarios entonces por allí les voy a mostrar también como hice lo que llamé diseño 5 y diseño 6 o modelo ahora no recuerdo bueno eso es un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 no